¿Colocar un sticker es enseñar mal? No recuerdo que me hayan enseñado eso en mi formación docente. No. Enseño con todo el amor del mundo. Preparo mis clases, preparo las actividades, planifico lo que voy a hacer, planteo objetivos y formas de evaluar. Obviamente que sí. Ahora, ¿por qué coloco memes? Porque los chicos vienen de pasar dos años muy difíciles que a todos nos afectó. De separarse de sus compañeros por dividirse en burbujas. De trabajar desde la virtualidad, desde trabajar presencial, que se aislaban, que no se aislaban. Compañeros que terminaban en aislamiento, profes que terminaban en aislamiento. Chicos que perdieron familiares muy cercanos, partes de su familia. Entonces, poder dar un poquito de humor y un poquito de empatía ante todas estas situaciones en estos dos años que fueron una locura. Sacarles una sonrisa para mí es la mejor satisfacción del mundo. No te preocupes que le doy lo mejor de mí. Enseño como si estuviera enseñando para mí misma. Con todo el amor del mundo y con toda la responsabilidad que eso conlleva. ¡Gracias! ¡Gracias!